Buenas tardes a todos los alumnos. Con motivo de este encierro obligatorio que tenemos con el estado de alarma, vamos a tratar de explicar o comentar esta tarde la lección 5 del convertidor conmutado de la asignatura Sistema Electrónico de Instrumentación Industrial del Máster de Ingeniería Industrial. Este tema corresponde con la lección 5 de la unidad didáctica 2. En principio la he dividido en cuatro horas, de forma que demos una hora y algo y una hora y algo, con algún tiempo para preguntas, con lo cual nos podemos hacer un poquito más lento la explicación y no ir muy rápido. Sería el último tema, la última lección correspondiente al temario de la primera parte de la asignatura Sistema Electrónico. Los objetivos que pretendemos con este tema es describir cuáles son las configuraciones avanzadas, básicas, perdón, de convertidores continuo-continuas y fuentes conmutadas, analizar las distintas configuraciones y comentar algunas cosas relativas a las aplicaciones. Este bloque tiene dos partes, una primera parte del funcionamiento básico, donde se explica las distintas topologías, que lo he dividido en uno y dos, dos sesiones, y un segundo bloque, del que no vamos a dar teoría. En este curso la parte de control prácticamente no se va a dar, solamente vamos a dar la parte del funcionamiento básico de topología. Y veremos modelos conmutados y modelos pro-mediados en la sesión de prácticas de fuentes de limitación conmutadas que veremos la semana que viene. En este primer bloque, bueno, en general vamos a ver introducción y clasificación de lo que son las fuentes de conmutadas, la topología convertidor BUC o reductor, topología convertidor BOST o elevador y efectos no lineales sobre el funcionamiento del sistema. Este tema prácticamente se puede obtener entero del libro de electrónica de potencia de Hart. En primer lugar, vimos el tema anterior en lo que sería una fuente de alimentación lineal. Una fuente de alimentación lineal, que sería el Linear System, una fuente que trata de mantener, en este caso, la tensión de salida lo más constante posible a partir de una tensión de entrada no regulada, donde el elemento de paso era un transistor, básicamente. Un transistor que trabaja en modo lineal. O sea, eso significa que está siempre en conducción. Conduce más o conduce menos. Teníamos elementos de muestra, elementos de referencia, elementos comparador, ¿vale? Básicamente son los elementos fundamentales que componen una fuente de alimentación regulada. Y luego tenemos la fuente de alimentación conmutada. En la fuente de alimentación conmutada, el transistor de paso trabaja en modo OFF-ON. O sea, no trabaja en modo lineal. O conduce o no conduce. Eso es lo que vamos a tratar a continuación de comentar. Y tendremos a la salida del transistor una señal cuadrada que tiene que ser posteriormente filtrada, en este caso, por un filtro formado por bobina y condensador. Un filtro LC. El filtro LC obtiene el valor medio de la tensión de salida. También tenemos los distintos bloques que componen la fuente conmutada, ¿vale? Entonces tenemos igual el amplificador de error o el amplificador de error, la muestra, la referencia y el elemento de control. Solo que en este caso concreto se añade un circuito filador que es el que determina la frecuencia de oscilación del sistema. Y está trabajando en modo OFF-ON. Mirad. Imaginaros que tenemos un generador que tenga una tensión de entrada, en este caso de 14 voltios. Y que quiero obtener 3,3 voltios, 1 amperio. Esto me daría una potencia de salida de 3,3 vatios. Bien. En el regulador lineal, la potencia de entrada será 14 por 1, son 14 vatios. Vamos a suponer que... Sí, potencia de entrada es 14 vatios. Y potencia de salida será 3,3 por 1, 3,3 vatios. Por tanto, el rendimiento en este caso es muy bajo. Es un rendimiento del 23%. Esto significa que las pérdidas... Si yo tengo a la entrada 14 vatios y a la salida 13,3 vatios, las pérdidas son 11 vatios. O sea, 11 vatios que se están transformando normalmente en calor. Y casi siempre, casi todo, en el elemento de paso. En este caso, el transistor. O sea, que el transistor, en este caso, está disipando los 11 vatios. Esto conlleva un incremento de temperatura y unas pérdidas de rendimiento. Imaginad ahora que tenemos la fuente de alimentación conmutada. Que tengo los 14 voltios. Que tengo 3,3 voltios. 1 amperio. 3,3 vatios. Bien, en este caso, el rendimiento de una fuente de alimentación conmutada es por encima del 80%. O sea, entre el 80 y el 90%. Inclusive, podemos llegar a valores superiores ya al 90%. Lo que significa que la potencia de entrada en este caso, que estaría suministrando la fuente primaria, será 3,3 partido por 0,8 por 80%, que son 4,1 vatios. No he hecho el cálculo de la corriente de entrada porque todavía no hemos dado los convertidores continuos a continuos. Por eso estoy haciendo este cálculo con el rendimiento. Con lo cual significa que la potencia de pérdidas va a ser potencia de entrada menos salida 0,8 vatios. Mirad, 0,8 vatios. Y antes teníamos una potencia de pérdidas de 11 vatios cuando estábamos trabajando en modo lineal y ahora en modo conmutado 0,8 vatios. En modo lineal, los rendimientos son muy bajos, pueden ser 30, 40, 50%, 60, no más, no más, 40, 50. Y en modo conmutado entre 80 y 90%. ¿Y eso por qué? Bueno, porque en modo conmutado las únicas pérdidas que hay son las pérdidas debido a la no idealidad de los semiconductores, ni de la bobina ni los condensadores y además trabajamos en modo conmutación, en OFF-ONC. Luego significa que cuando se está trabajando en modo conmutación, las únicas pérdidas son las pérdidas de conmutación que son mucho menores que las pérdidas cuando está trabajando en modo lineal. Si recordamos, la fuente de alimentación lineal se podía asemejar a una resistencia variable, decíamos, y por tanto la tensión de entrada es igual a la tensión de salida más lo que queda en la resistencia. Cualquier variación que se produzca a la salida, pues entonces la contrarrestamos con un incremento o un decremento de la tensión de la resistencia. En este caso la tensión de la resistencia es equivalente a la tensión colector-emisor del transistor. En el modo conmutado lo que tenemos es un interruptor, un transistor, que trabaja en modo OFF-ONC. El PWM es el circuito que ataca, en este caso, al transistor. Y la tensión de salida que tenemos aquí en este punto, V0, sería la tensión azul, que es una señal chopeada, una señal cuadrada o rectangular. Y a la que hay que obtener el valor medio. Aquí hay un valor importante que es el tico de trabajo, que es T, o también se expresa a veces con phi, que es igual a T-ON partido por T. O sea, la relación que hay entre el tiempo que está en estado alto, tenemos aquí, normalmente suele ir en mayúscula, no va en minúscula, y T-OFF, T-ON y T-OFF suele ir en mayúscula. El tiempo que está en estado alto con respecto al periodo. Fijaros, el valor medio, hemos dicho que a mí lo que me interesa es un valor continuo, porque estamos hablando de una fuente de alimentación. Se trata de obtener el valor medio de la señal. Aquí podemos ver, se puede demostrar que la tensión de salida, en este caso, V0, valor medio, es la cico de trabajo por tensión de entrada. Después lo veremos, eso es como se calcula, que es muy sencillito. Cico de trabajo por tensión de entrada. Y cico de trabajo es la relación que hay entre T-ON partido por T. Es muy fácil calcularlo, porque para calcularlo, lo único que hay que hacer es igualar estas dos áreas, esta y esta área. ¿Vale? O sea, V-SWING por T-ON es igual a V0 por T. Despejamos y obtenemos el valor medio. Esa es una de las formas de calcular. ¿Cómo se filtra la tensión en la carga? Pues hemos dicho que necesitamos un filtro pasa-baja. En este caso, el filtro pasa-baja que vamos a utilizar es una bobina que se opone a la alta frecuencia y un condensador que cortocircuita dicha alta frecuencia de tierra. Este filtro pasa-baja lo que hace es eliminar las componentes alternas, distintas de la componente continua. Por tanto, quedarse solo con la componente continua, la V-SWING. Dentro de los convertidores conmutados tenemos dos tipos de convertidores. Los no aislados, donde no tenemos transformador de acoplamiento, y los aislados, donde existe un transformador de acoplamiento. Mirad, ahí está el transformador de acoplamiento. Entre el primario, podemos decir, y el secundario, que es donde está la carga. Nosotros vamos a ver en esta lección solo los no aislados. Cuando hablamos de fuentes computadas, en realidad, hay que hablar de lo aislado, que en el hard estaría en el tema siguiente, que nos vamos a dar en este curso. Dentro de los no aislados tenemos el modo bug directo o reductor, la tensión de salida es menor que la tensión de entrada, o el modo bus o indirecto, donde la tensión de salida es mayor que la tensión de entrada. Mientras que en el bug, la tensión de salida es menor que la tensión de entrada. Tenemos luego una combinación, que es el bug post, que nos permite trabajar en modo reductor o en modo elevador. También tenemos otras, como son el cup y el sepi, pero eso no lo vamos a dar en este curso. Solamente nos vamos a dar el bug, el post, y algo sobre el bug post. Dentro de lo aislado, pues tenemos la configuración forward, que es equivalente al bug, el flyback, que es equivalente también al bus, el medio puente, el puente completo. Luego tenemos el push-pull también, que son cuatro transitorios. La configuración básica de un convertidor, en este caso reductor, convertidor, bug, es un tensión de entrada, un interruptor que chopea la señal y un filtro LC. El interruptor, nuevamente, como estamos trabajando a alta frecuencia, comentaré, pues, por encima del audible, son 20 kHz mínimo, cuando está conduciendo, en este caso, es on, y cuando está en corte, es off, ¿de acuerdo? En estado on, pues, lo único que tiene, la RBS, será la resistencia equivalente de labor surtidor. Y cuando está en off, es la resistencia de fuga. Y el diodo, pues, en principio, cuando está en corte, la tensión que tenemos sería la Vs, menos lo que cae en el transistor, prácticamente la Vs, y cuando está en conducción, que veremos que hay un periodo en el cual, cuando se abre el interruptor, pues, la energía va en este sentido, a través del diodo, cuando está en conducción, la tensión se puede considerar unos 0,7, o idealmente 0. Entonces, podemos considerar que yo tengo una señal cuadrada, o rectangular, en este caso, a la entrada de un filtro, y tendría la salida filtrada. ¿Cómo se comporta un filtro LC? Un filtro LC es un sistema de segundo orden, cuyo denominador es S al cuadrado, más AS, más, una solución doble en el denominador. De hecho, tenemos una frecuencia, que es la frecuencia de resonancia, que es un objetivo por raíz de LC, que es justo, está el polo doble de la función de transferencia. Y, por lo tanto, hay que tener cuidado en este sistema, porque puede tender a oxidar. Según vemos, estudiamos en control. Bien, hemos dicho que tenemos una señal de entrada tipo rectangular, y a la salida, vamos, y luego la aplicamos a un filtro, y tenemos la salida. Si yo descompongo por Fourier la tensión rectangular, ese sería el desarrollo de Fourier de una tensión rectangular. Esto no traéis por qué saberlo de memoria, que es una señal donde no es cuadrada, ¿verdad? Tiene una componente continua, una componente continua, que es ciclo de trabajo, como he dicho, por tensión de entrada, y luego tiene un conjunto de componentes armónicas de ondas tipo seno. Seno de 2pi nf. Siendo f su s, f su s es la frecuencia, vemos, del primer armónico, que coincide con la frecuencia de ofilación, en este caso, de conmutación del transistor. Y yo estoy haciendo trabajar al transistor a 40 kHz, f su s son 40 kHz. Por tanto, tenemos componente continua, y el primer armónico, uno, que aparece, es frecuencia, en este caso, de conmutación. Y yo represento, yo represento la función de transferencia, que es esta función verde, que es un sistema de segundo orden, donde vemos que la caída son 40 dB por década, debido a ese polo doble, se puede comprobar ahí la transparencia. Vemos que la frecuencia de ofilación, en este ejemplo concreto, considerando L un mili-h, C un mili-faradio, y frecuencia de resonancia 159, que es esta que tenemos aquí, en uno partido por raíz de LC, corresponde con el polo doble. Podemos determinar, este sería la componente de C, se supone que el filtro no tiene que atenuar, para esa componente de C, y, imaginaros que es un megahercio, a lo que estamos conmutando, esto sería un megahercio, un megahercio, a lo que estamos conmutando el transistor. Bien, pues entonces, el primer armónico que aparece, veis aquí, es de frecuencia, en este caso, un megahercio, luego aparecería, tres megahercios, cinco megahercios, siete megahercios, o uno, dos, tres, cuatro, depende de cómo sea la formación, uno, tres, cinco, siete, etc. Y la pregunta sería, ¿en cuánto atenúa, en cuánto atenúa el primer armónico, mi filtro? Pues lo vemos aquí, esta sería la atenuación, total que tengo yo son 150 decibelios, o sea, mi filtro LC, con esos valores, atenúa 150 decibelios, el primer armónico, que aparece. Hay dos formas de hacer el cálculo de LC, uno es, en función de, la amplitud másica que queremos, del primer armónico que incide, con lo cual el THD, aparece como sumatorio de armónico, de forma que la distorsión se mantenga por debajo de un nivel, y que el rizado también, o también se puede hacer en función de que el sistema no oscille, valor que tiene el LC, de forma que el sistema sea estable, bajo distintas condiciones de funcionamiento. En realidad habría que hacerlo con las dos premisas, de forma que cumpla esas dos premisas. Por una parte, que el filtro, obtenga un rizado en tensión por debajo de un nivel, o sea, que las componentes armónicas sean bajas, y en segundo lugar, habría que escoger, y hacer que cumpla las condiciones de no oscilación, en este caso del sistema. Vamos a intentar explicar un poquito, cómo es el funcionamiento. Mirad, nosotros tenemos en principio, el circuito de potencia, que estaría formado por el transistor, por el diodo, la bobina, y el condensador. Esta será la señal de disparo del transistor. ¿Vale? Esta es la señal de disparo del transistor. Por tanto, en estado alto conduce, en estado bajo no conduce. Voy a representar la tensión en el extremo de la bobina. En su día, en la lección anterior, cuando veíamos componente armónica, decíamos que la tensión en el extremo de una bobina vale cero, el valor medio, porque al final la energía que toma es la igual a la que cede. Durante el ohm, la tensión en el extremo de la bobina será la tensión de entrada, considerando que cae, que la cae de tensión es cero, tanto conduce, que es ideal, tensión de entrada menos tensión de salida. Sería, en este caso, esta área positiva. Y la área negativa, cuando se abre el interruptor, ahora la energía, ahora en este caso, es, la energía fluye, bueno, la bobina inicialmente está a un valor más menos, y cuando se abre el interruptor, pasa a menos más. Pasando a generador, la energía que es más final, la cede, a través, en este caso, cerrando el diodo del circuito. En este caso, consideramos que la tensión del diodo vale cero, y tanto la tensión de salida será menos V cero. Por tanto, la área positiva tiene que ser igual al área negativa, porque el valor medio de la tensión en la bobina vale cero. Si yo hago que la área positiva sea igual al área negativa, en este caso, esas dos áreas, pues tendré V de entrada menos V sub cero partido, perdón, por T ohm, esto sería, ten en cuenta que sería T ohm partido por T, ¿de acuerdo? Y por tanto, el T y el T se va, sería tensión por T ohm, o delta T, menos la negativa, que sería, en este caso, uno menos cinco de trabajo por T. Esto, en realidad, sería T off. T off. ¿Vale? De ahí, considerando esas dos áreas iguales, pues deduzco que la tensión de salida es ciclo de trabajo por la tensión de entrada, que es la función de transferencia, en este caso, del convertidor. Vemos que no depende, idealmente, no depende de la carga. Realmente, ahora ponemos, si es donde fían ideales, de las pérdidas, ¿no? Ahí tendríamos que la corriente, que circula por la bobina, en este caso, tiene un valor medio, I sub L. La bobina de la tensión media era cero, pero la corriente no era cero. ¿Y cuánto vale? Pues vale, en este caso, V partido por R, ese es el valor de la corriente media, de I sub cero. Esto varía entre I máxima e I mínima, y esto tiene un rizado, que es incremento de I sub L, que es I máxima menos I mínima. Bien, vamos a continuar. Vamos a suponer que el ciclo de trabajo es constante, que la tensión de salida es constante, y que presenta un rizado muy pequeño, comparado con la tensión de salida, típico del 1%. O sea, que es constante el al rizado, y que es constante, porque es muy bajo, que es el ciclo de trabajo constante, y la tensión de salida es constante. Bien, durante el ON, el circuito que tenemos es este, tensión de entrada, transistor, bobina, en este caso, tensión de extremo del condensador, y corriente. Esto en realidad, esta flecha iría hacia abajo, en este sentido. Debajo, de arriba, este sería el más, este sería el menos, en este sentido. Aquí tenemos que la tensión en el extremo de la bobina, será la tensión de entrada, menos lo que cae en VDS, menos tensión de salida. Esto será la tensión en el extremo de la bobina. Durante el OFF, ¿qué pasa? Pues durante el OFF, ahora se abre, y es el diodo el que se cierra, porque como la bobina, fijaros, ha cambiado de polaridad, al cambiar la bobina de polaridad, para saber energía, se pone el diodo en directo. Y ahora, el circuito que tenemos es este, que tenemos aquí, por aquí, y por aquí. En este caso, la tensión en el extremo del diodo, será básicamente, la V sub cero, menos V sub cero, menos V sub f. Si la V sub f, la podemos considerar, prácticamente despreciable, o si la VDS, la podemos considerar, prácticamente despreciable, es la fórmula que hemos visto antes. Entonces, hemos visto la tensión, en este caso, en este modo de la bobina, durante el ON, y durante el OFF. En este caso, podríamos igualar las dos, despejar, y obtenemos, en este caso, los valores que hemos dicho, de tensión de entrada-salida. Podemos tener dos modos de conducción, modo continuo, y modo discontinuo. El modo continuo, la intensidad mínima, por la bobina, nunca se hace cero. Es una premisa que podemos partir, a la hora de hacer el diseño. Y en el modo discontinuo, existe un intervalo, para el cual, la corriente, por la bobina, se hace cero, porque se ha cedido, toda la energía, que ha almacenado la bobina. Tenemos en realidad, en modo continuo, tenemos un tiempo, que es el T-ON, y otro tiempo, que es el T-OFF. Y en modo discontinuo, tenemos T-ON, T-OFF-1, se me va a exceder al ratón, y T-OFF-2. Es complicado escribir con el ratón. Este trofito que tenemos aquí, se llama T-OFF-1, y este otro trofito, T-OFF-2. Ahora, en realidad, ahí tenemos tres ecuaciones diferenciales, y aquí tenemos dos. Vámonos ahora, vamos a suponer que la corriente, por la bobina, siempre, es mayor que cero, en este caso, corriente continuada. Durante el ON, sería el circuito representado en verde, ¿vale? El diodo estaría abierto. Podemos establecer, que la tensión extremo de la bobina, sería V sub S, menos V sub cero, igual a L, V igual a L, derivada de I, con respecto a VT, sería la tensión extremo de la bobina. Sería esta fórmula. Otra fórmula, esta fórmula la podemos establecer ya, ponerla de otra manera, como sería, el incremento de intensidad, con respecto del tiempo, E, V sub S, menos V sub cero, partido por L, derivada de I, con respecto de T, que era incremento de corriente, partido, en este caso, por delta T, incremento de tiempo, también, claro. Entonces, bueno, subyendo aquí, podemos tener la relación que hay, en el incremento del rizado, en este caso, de la corriente, en función de la tensión de entrada, y de la tensión de salida. Las formas de onda las tenemos aquí, vemos que la corriente va, de un valor mínimo, hasta un valor máximo, con un rizado determinado. Durante todo este tiempo, que está representado en rojo, tenemos una exponencial creciente, pero que en realidad, se puede considerar lineal. Si la frecuencia grande, estamos trabajando por encima de 20, 30, 40, 50, 60, kiloherzios, hasta megaherzios, se puede considerar lineal. Yo tengo una señal exponencial, pues en realidad, considero este trocito, que es una señal lineal, en realidad. Durante el OFF, representado en este caso, en rojo, ahora se abre el interruptor, y la bobina, se ve la energía que tiene almacenada, y se pone en conducción el diodo. Volvemos a tener las ecuaciones de la V en extremo de la tensión de la bobina, igual que antes, podemos tener la relación que hay incremento de I suele, en función de, el ciclo de trabajo, la tensión de salida, y la bobina. Fijaros que, el incremento, la I mínima, siempre es igual, una vez que llegamos al régimen permanente, y la I máxima también. O sea, que I máxima, más I mínima, igual a cero, que es lo mismo, el incremento de I máxima, más I mínima, el incremento de I suele, el incremento durante el ON, es igual al incremento durante el OFF. ¿Y por qué eso ocurre? Porque si no, se descargaría la bobina, el condensador, o, perdón, la bobina, o aumentaría mucho la corriente por la bobina, cosa que no ocurre, se mantiene un régimen permanente, entre un valor máximo, y un valor mínimo. Bueno, sustituimos, y se puede obtener también la fórmula que hemos visto antes, la fórmula la estamos teniendo por diferentes caminos. La tensión de salida es función del círculo de trabajo por la tensión de entrada. Vamos a terminar ahora la corriente máxima y la corriente mínima, igual que calculábamos en el caso de convertidores continuos a continuos, de un modo exponencial, pero en este caso estamos considerando que es lineal la corriente. Vámonos a esta curva que tenemos aquí, esto sería el periodo durante el teón, esto durante el teóf, la corriente va de un valor mínimo hasta un valor máximo, este sería el valor medio de la corriente, y suele, lógicamente, el área positiva que está por encima de la y suele, tiene que ser igual al área negativa, porque y por t es la cantidad de carga que se toma, de energía, igual a la que se cede, y el área positiva igual a la negativa en este caso. Bien, la y máxima, bueno, primero, la y suele, v suele, partido por r, o la y suele, que es igual a la y suele, por la resistencia, es igual a la y suele, partido por r. La y máxima, pues será, lógicamente, la y suele, más la mitad del rizado, y la y mínima será la y suele, menos la mitad del rizado, y la y mínima, la y suele, menos la mitad del rizado. Sustituyendo el incremento de y suele, que hemos calculado, antes, pues tendremos unas fórmulas que son estas, con las que podemos trabajar, y al final, pues podemos poner, en función de parámetros conocidos, la y la y máxima y la y mínima, que son la resistencia de carga, la bobina, la frecuencia, y el ciclo de trabajo, y la distensión de salida, son parámetros conocidos. Podemos determinar, el valor de y suele, máxima, y suele, mínima, calculando previamente, si os fijáis, esta v sub cero, partido por r, la corriente, y su cero, y este término, en realidad, es incremento de y suele, partido por dos. Este término sería, incremento de y suele, partido por dos. Esto sería, y su cero, y su cero, o y suele, más, incremento de y suele, partido por dos, y este sería, y su cero, o y suele, menos, incremento de y suele, partido por dos, eso que tenemos aquí arriba. Estas son las fórmulas, que vamos a utilizar después, los problemas, para calcular, y suele, máxima y suele, mínima. La pregunta que me son, la idea de hacer, y me tengo que saber de memoria, yo a esta fórmula, vamos a ver esta fórmula, no hay que saber de memoria, lo que hay que saber es deducirla, comprender el funcionamiento, del circuito, y a partir de dos conceptos, que son la tensión, en el extremo de la bobina, y el rizado, pues que hay máxima, menos y mínima, deducirla, que hay muy sencillo, porque no hay que saber, no tiene sentido, estudiar este memoria, esta fórmula, de ninguna forma. Bien, función de transferencia, en este caso, podemos decir, que el sistema se comporta, como si tuviéramos, un transformador de continua, sabéis que un transformador de continua, no existe, el transformador de alternas, pero bueno, el modelo equivalente, puede ser un transformador de continua, donde, en la relación que hay, entre, en este caso, la entrada y la salida, es 1 partido por 5 de trabajo, tensión de entrada, considerando nada más, que la potencia, no existe pérdida de potencia, que la potencia de entrada, es igual a la potencia de salida, ¿vale? La potencia de entrada, es tensión de entrada, por corriente, y la tensión de salida, es tensión de salida, por corriente de salida, podemos aplicar el balance de potencia, en este caso, y, se puede deducir, en ese balance de potencia, que la intensidad de salida, es igual a la intensidad de entrada, partido por 5 de trabajo, aplicando ese balance de potencia, o que la V sub 0, igual a V sub 1, por 5 de trabajo, que ya lo sabíamos. Bien, esta forma que tenemos de razonar, dice que es correcta, para un convertidor, en este caso, no disipativo, que se cambia la referencia de transformación. Si tenemos pérdida, no se cumple entonces, que la potencia de salida, es igual a la potencia de entrada, en este caso, la potencia de entrada, será mayor, lógicamente, la potencia de salida, y no se cumple, esta ecuación, sino que la V sub 0, será un poquito menor, que la V sub 0 teórica, cuando consideramos las pérdidas, en el sistema. Gracias.